¡Suscríbete al canal! Aquí la lista, entonces vamos por partes. Primero a las presentaciones, a AnicoBelico4, Tigre que es final, Buchon, Adrián1999, CPD98, que es MDG, Eduardo Luna, Gabri Mayor, por supuesto, The Master Champions, MCR2712, IsmaSpain y Belico4. Este vídeo os lo dedico a vosotros. Entonces, ¿qué armas tengo aquí? Bueno, pues tengo lo que es la famosa P90, lo llevo con mi punto rojo retroceso, ahí me ha matado, eso no me parecía bastante bien, pero bueno. Y entonces, llevo lo que es la Stringer, sí, llevo la Stringer porque normalmente como la gente se saca helicópteros y se saca muchísimas cosas, pues entonces lo llevo así como apoyo. Antes llevaba lo que es las... al principio tenía las FMC9 duales, luego empecé con la otra arma pequeña que no me acuerdo ahora mismo cuál era, y luego ahora he empezado a utilizar lo que es la Stringer. Luego, ¿rachas que suelo llevar? Pues como podéis ver, llevo paquete de ayuda, misil Predator y dentro de nada vais a ver, a ver, ¿dónde estás, campero? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí está, ataque de aéreo, a la racha de 5. Sí, cada vez voy avanzando un poquito más en cuanto a... a rachas, es decir, al principio pues he empezado con estas un poquito bajas, luego a lo mejor me cambio el ataque aéreo por el helicóptero o alguno de estos, ya veré. Luego, también, más cosas que tengo que decir, pues bueno, habilidades, pues llevo lineadura, predistiquitación y cazador pro, las tengo todas pro. ¡Epa! Ese se me ha escapado. Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora, para los que me conozcáis, es subiré vídeos de Modern Warfare 3 cuando me haya sacado lo que son armas de oro. O sea, ahora mismo estoy con la P90, bueno, la P90 ya la tenía antiguamente, en el antiguo canal. Luego, me estoy sacando lo que es la P90, ahora me estoy sacando también, ¿cuál es la P90? La MP9 y también quiero sacarme la MP7. Luego también tengo así, con otras armas, pues tengo lo que es el... ¿cómo se llamaba este? Pues también tengo la Barret Calibre 50, la M60 y también creo que tenía por ahí alguna escopeta, la Usas 12, creo que me la estaba intentando sacar. Bueno, aquí me saco otro ataque aéreo. Esto para mí ha sido una partida épica y por eso tenía ganas de subirla, porque lo jugué con Mabilisado y dije, pero bueno, tío, tú, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Me estás trolleando o estás hackeando lo que es la esta? Digo, no, 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 esto es lo que me toca. Y a ver, ¿qué me toca ahora? ¡Dios! ¡Una C-130! ¡Uh! ¡Vamos, que lo tiramos todo! ¡Venga, vamos! Bueno, más cosas que voy a hacer. También subiré de Call of Duty Black Ops, por supuesto, para la gente que se esté incorporando. También lo haré de Call of Duty 4. Y también juegos que tengo pensados, pues GTA 4, por supuesto. Voy a hacer carreras, pero las carreras de GTA 4 van a ser con armas. Si veo que hay gente que tiene el de Lost and Dems o el de Ballast of Gay Tony, pues subo alguna carrera, si tengo gente. Ahora tengo por aquí un vídeo que he hecho con mi amigo Tuerok. Un saludo, por supuesto. Lo hemos hecho de lo que es moto contra helicóptero. Ha sido así como en plan lucha, tal, etc. Entonces, pues, la subiré también. Y luego, ¿qué más tengo? Pues Metal Gear Solid 3, que también voy a subir lo que son los vídeos. También Team Fortis 2, que lo tengo en el juego este de Oren Box, también, por supuesto. Entonces, lo voy a subir. Y, a ver, más cosas que tengo que decir. Bueno, creo que ya está todo dicho. Si tenéis alguna duda, comentario o cualquier otra cosa, pues vosotros me lo dejáis el comentario ahí, abajo. Aquí abajo, por supuesto. Y me decís, oye, Juanjo, tengo una duda, tal, etc. Ah, y por cierto, también voy a hacer de Minecraft. Sí, ya tengo lo que es la actualización, la 1.4.2. Entonces, pues, ahora me diréis, ¿te vas a meter mods o te vas a meter algún pack de texturas? Creo que no. Sinceramente, no creo que vaya a meter algún pack de texturas, porque si no, ahora veo muchos bugs en el juego. Entonces, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Utilizaré el Fraps para grabarlo. Si tenéis también, si queréis que haga un tutorial sobre el Fraps o algo, o alguna cosa, pues vosotros me lo decís. Y yo, encantado, hago un tutorial de, por ejemplo, yo que sé, cambiar el skin o alguna cosilla. Vosotros me lo pedís en el canal de YouTube. Y yo no tengo ningún problema. Luego, más características que tengo que decir. Bueno, ah, sí. ¿Cuándo empezaría a subir lo que es esto? Oh, Dios mío, fijaos lo que me ha tocado. Dios. El Osprey, vámonos para allá. Venga. Entonces, lo he tirado en B. Y ahora, os voy a comentar. A ver, para aquellos que queréis agregarme a la cuenta de Play 3, lo tengo aquí a la derecha. O sea, de la que accedéis a mi canal, pues ahí está mi nombre de lo que es la ID de... Perdón, es que me equivoco algunas veces. La ID de la Play 3, que lo tengo ahí. También voy a dejar el Skype por si a lo mejor hago partidas de Minecraft, que lo hago online, que todavía no sé más o menos. Y luego ya veré si meto yo en algún juego más. Pero iremos, eso sí, poco a poco, subiendo lo que son vídeos. Y entonces, pues eso todo ha subido tiempo, tal, etcétera. Si también que os explique alguna cosa, pues me lo decís. Y yo, encantado, lo intentaré hacer y ya está. Entonces, a ver, ¿cómo vamos? Bueno, vamos dominando, ¿no? Sí, vamos, sobros. Venga, va. ¡A la ataque, mis valientes! Venga, va. Entonces, ahora vosotros yo creo que ya estaréis más centrados en Call of Duty Black Ops 2. Ahora vosotros estaréis preguntando, ¿y tú te lo vas a pillar nuevo? No, sinceramente, porque tengo otros proyectos en Navidades. Ahora tengo ganas de pillarme el Portal 2, que me pasé el Portal 1 para aquellos que me habéis seguido en el antiguo canal. Pues entonces ya, como me he pasado el Portal 1, pues me voy a pillar el Portal 2. Y ahora, ¿otro juego que me pueda pillar? Pues a lo mejor me pillo un Assassin's Creed, pero por seguir la historia, porque me ha encantado muchísimo el juego. ¡Oh, Dios mío! Estoy en racha con los paquetes. Adoro mis paquetes de ayuda. Y, bueno, si es que me emociono cada vez que me pasan estas cosas. Entonces, Assassin's Creed, pero no sé cuál viene después del 2. No sé si es la hermandad o no me acuerdo ahora mismo cuál es. A lo mejor vosotros sí, me lo podéis dejar en el comentario. Y luego también, ¿qué más? Pues a lo mejor me pillo el Uncharted 3, más que nada por hacer partidas, porque tengo aquí amigos que lo tienen. Entonces dicen, ¡Ah, es buenísimo el juego, tal, etcétera! Digo, hombre, pues mira, no está nada mal. Entonces, pues yo por mí, encantado. Luego, vamos a ver qué más os puedo decir. Entonces, para las carreras, entonces yo os avisaré siempre en el canal de YouTube. O sea, primero, si veo que hay gente para el de los Andem, pues hacemos las carreras de los Andem. Que no tengo gente, pues entonces haremos las carreras de GTA IV, que yo creo que es el que, perdón, tenéis todos habitualmente las carreras de GTA IV. Entonces, en vez de hacerlas normalmente, porque a lo mejor puede ser un poco coñazo, o si queréis que las hagamos primero carreras normales, y luego las carreras de GTA, que son con armas, granadas, etcétera. Entonces, pues eso, ¡Uh, el helicóptero es mío, venga, que me lo cargo! Y por esto, normalmente es lo que utiliza el Stranger. Y así, niños, es como se destruye un helicóptero, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bueno, ¡Uy, va! ¡Ah, camperos de mierda! Bueno, esto es lo que tiene. Entonces, pues, más cosas que yo os puedo comentar. Bueno, pues a lo mejor, pues, alguna noticia que pueda haber. Bueno, ya he visto algunas noticias de lo que es el GTA V, que está bastante bien lo que he visto yo por algunas imágenes de estos de cuando carga el GTA IV, ¿sabéis? Que salen esas imágenes de la tía esa comiendo ese chupa-chups, que no sé si sea un chupa-chups, claro, por supuesto. Entonces ya he visto dos imágenes y está bastante bien, por lo que yo veo, pero también necesito más información. De hecho, yo creo que tengo por aquí anotado, bueno, por ahí va una ambulancia, no sé si lo habéis oído, un like por la ambulancia. Entonces, digamos que he visto que hay algunos coches de GTA IV, y si queréis os lo puedo decir, que lo tengo por aquí anotado. Vamos a ver, uno de ellos es el Infernus, o sea, ese coche superdeportivo que parece un Lamborghini Murciélago, creo, más o menos, o un Lamborghini Diablo, creo. Entonces ese está. Luego está el Cabalcalde, que es un... Cabalcalde, se dice así, que es un 4x4. Luego creo que está el Blista Compact, que ese es un cochazo, que, bueno, es muy potente, aunque es pequeño, pero es matón. Luego, creo que también, creo que estaba el camión de bomberos, y esto es todo lo que yo sé más o menos, ¿eh? O sea, no digo que me lo esté inventando, ¿eh? O sea, no, 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 no. Entonces, yo he visto esos vehículos, digo, hombre, mira, también lo que quiero saber es si va a tener modo online, eso también, sé que va a haber trenes, tal, etcétera, entonces, pues yo quiero saber si van a estar en el modo online, porque si no están en el modo online, hombre, ya sé que quita gracia, hombre, pero molaría. O sea, imaginaos, por ejemplo, en una partida de modo online, como en Grand Theft Auto San Andreas, cuando os bajabais el modo online, pues que podías manejar lo que son trenes, que se podía configurar, había que hacer ahí una cosa extraña, pero, bueno, entonces, todo se verá. Ahora, en cuanto a subir los vídeos, pues los subiré, pues, cuando se pueda, obviamente. O sea, no juego todos los días, claro, por supuesto. Entonces, pues yo lo subiré cuando se pueda, por supuesto. Entonces, yo juego siempre viernes, sábado y domingo. Cuando hay festivos, pues también juego, obviamente. Y poco más. Entonces, pues bueno, yo creo que ya estamos en cuántos puntos vamos. 172. Bien, va, vamos, bien. Vamos a estar sobrados con esta partida. Entonces, bueno, pues, también cuando consiga las armas de oro, esta creo que la tengo ya en el nivel 30, más o menos. Entonces, pues, cuando la tenga de oro, pues subiré un vídeo, por supuesto. Luego, también tengo que conseguir la otra arma, que es la MP9. Y por último, como ya he dicho, pues iría la MP7, que dicen que está muy bien. Y luego, intentaré hacer alguna partida con la Barret Calibre 50, la M60. Son muy complicadas, por supuesto, si es que es complicado manejar ese arma. La Barret y la M60. Y luego, pues con alguna escopeta, pues empezaré como todas, la Usas 12. Luego, utilizaré lo que es la Usas 12. Luego, la KSG, que también está. Y luego, todas las demás armas. Y bueno, eso para empezar. Y a ver, que me toca ahí... ¡Ah! 1AV, tío. No me fastidies. Quería que me tocara, yo que sé, un Jägernau o algo. No, me tuve que tocar 1AV. Ay, ahora los paquetes de ayuda me están fallando. Si es que... Bueno, ese es mío. Y... ¡Uy! Me lo he desviado. Venga, venga, otro, otro, otro. Va, se ha ido. Vale, venga. No pasa nada, venga. Tenemos la partida dominada, ¿no? Sí, va. Nos sobran puntos. Entonces, a ver, vamos a coger una. Esta partida estaba empezada. Se me olvidó decirlo. Entonces, pues... Bueno, pues también tengo aquí amigos que me van a ayudar con el canal. Así que, a todos ellos, pues muchísimas gracias, por supuesto. Yo también les haré una mención aquí en mis vídeos. Bueno, ya os he mencionado en este vídeo, por supuesto. Entonces, pues... Mejor que mejor. O sea, esto es la vida del YouTube. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo a ti también. Entonces, tú me promocionas, yo te promociono. Y... De aquí, vamos. Aquí no ha pasado nada. ¡Uy! ¡Campero! ¡Camperismo total! Venga, vámonos. Como vamos, vamos. 191. ¿Ese helicóptero es mío? Ay, no. Ese es el de paquete. Bah. Yo lo tiro por si acaso. Venga, fuera. ¡Bum! Toma ya. Perfecto. Helicóptero destruido, ¿eh? Tú, tú, tú. ¿Dónde vas? Oh, Dios mío. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Bueno, esta partida hay que decirle que ha sido una partida épica. La que... La que he subido, obviamente. Entonces, pues, me apetecía subirle. Bueno, mi amigo Maverick Xavi, un saludo, me decía. Dios mío, estoy alucinando. Pero, ¿cómo te puedes hacer tanto? Tal, etcétera. Bueno, al final veréis la puntuación que me he hecho. Que es increíble. A ver, 200 a 190. Bien, a ver la puntuación. ¡41.18! ¡Madre mía, chaval! Esto no me lo hago, vamos, ni aun queriendo. Y fijaos, mi arma de mi amigo, Maverick Xavi, que es la Mi 887. Y bueno, pues, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Ya sabéis, comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos. Y ya sabéis, amigos míos, nos veremos en el próximo gameplay. Así que, ¡adiós!